¡Suscríbete! Y ahora, ¡Suscríbete! Estamos saliendo de Campachate Bodega Encantada Bodega Encantada Gracias Bueno, si acá, como verán, acá hay un paisaje Adenoso Así que Clima cálido, seco Nada de humedad, todo seco Bueno, acá estamos Con la familia Familia, familia Fabián Familia Lujo Así que Ya estamos regresando A Chijuana Buena la Villa Males de Salta Podega encantada Miren, las noches pasaban por acá, chido, ni nada Puede ser más o menos venido No, puede ser más venido No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Que soy cabra Que soy cabra Con tus hijos Con tus hijos caminando ¡Vamos! ¡Gracias!